Hola banda, ¿cómo están? Aquí les traigo mi primer vídeo de Youtube de Cómo Pasarse Fnaf 1, espero tener apoyo como primer vídeo mi gente, si veo que tiene apoyo le haré parte 2, y me encantarían que me siguieran en mi cuenta de TikTok, y si vienes de TikTok, me gustaría que te suscribieras y actives la campanita, para que Youtube te notifique cuando suba un nuevo vídeo, bueno ahora sí, empecemos. Cómo Pasarse Fnaf 1, como un máster. Primero, te diré que hace cada animatrónico y cómo evitarlos, y luego te mostraré la estrategia para pasarte el juego. Pony viene del escenario, y baja para atacarnos por la puerta izquierda, solo nos ataca por la izquierda, lo que haremos con él, será revisar constantemente alumbrando la puerta para saber si viene, o viendo las cámaras. Aviso, si vemos muchos las cámaras, la pinche batería de iPhone se nos acabará, y si se nos acaba, pues... chica es lo contrario del insano de Bony, ella nos atacará por la puerta derecha, a diferencia de que no se asoma por la puerta sino por la ventana, con ella sería lo mismo, hay que estar alumbrando o si quieren gastar más batería revisen las cámaras, pinche chica aparte que se la pasa en la cocina jartando, también nos quiere jartar la batería. El chingón de Foxy estará corriendo por el pasillo izquierdo. Para evitarlo hay que revisar las cámaras constantemente, lo veremos correr por la cámara 2A, y si lo vemos corriendo preparen ese culo, porque tienen que cerrar la puerta lo más rápido posible, porque si no nos viola el chingón ese, sabemos que se fue cuando deje de golpear la puerta, apenas la deje de golpear la abrimos pa' no gastar la pinche batería de la iPhone, quien diría que iPhone haría colaboración con FNAF. Bueno Freddy es el más chingón de todos, el Alfredo sexy sale después que hayan salido Bony y chica, así que tranquilo, pero si usted escucha una risita como de drogado, es porque se está acercando, cuando escuches 5 risitas del Alfredo ese, es porque lo tienes al ladito en la puerta derecha, el pibe nos mata de dos formas, cuando entra la puerta derecha, y cuando se te agote la batería también vendrá a por nosotros. Pues no Freddy hoy no quiero diamantes pa'l free. Lo bueno de Golden, es que no aparece mucho, porque capaz Goku lo volvió a derrotar. Ah no ese es el otro Golden. Dejándonos de juegos, Golden Freddy nos aparece muy pocas veces, así que no se preocupen mucho por él, en caso que les llegue a aparecer, lo único que tiene que hacer es ver las cámaras lo más rápido posible. Estrategia. La estrategia que mi queridísimo Goku me dijo, fue, mirar hacia la puerta izquierda, y alongar máximo dos veces, no es que te vas a poner como loco a darle y a darle, no, porque si no explota la batería del iPhone. Bueno, como les decía dos veces, y a lo mejor se pregunten, ¿cómo vigilaremos a Chica y Alfredo? Pues nos metemos en la cámara 4B, y dejamos la cámara allí, la revisamos rápido y nos salimos. Bueno, y seguimos el proceso, le damos dos clics a la luz para ver si está Bonnie, y se meten a ver las cámaras, para ver si Chica y Freddy están allí. Si están en la cámara 4B, y de repente se desaparecen, salte rápido y revisa la puerta derecha, porque puede ser que estén asomados allí. Si ven estas estáticas, es porque un animatrónico se está moviendo en esa cámara, en este caso se estaría marchando a otro lado, o llegando, así que pila mi rey. Espero les haya gustado el vídeo de 5 noches con mi tío. Ah no, así no era. Si les gustó el vídeo, me encantaría que le dieras like y te suscribieras, que no cuesta nada, duré mucho editando esto chicos, espero haya valido la pena editar tanto. Bueno, esto es todo por hoy, si quieren que haga como pasarse FNAF 2, háganmelo saber en los comentarios. Bueno hasta la próxima.